Este es el segundo día, que esta invitación, o lo tenemos como dos invitados de hoy en día, que son Pérez y Usted, que son dos invitados que propuso Teresa de Anceta para esta ocasión, como sabéis el curso, hemos invitado a tres personas, a su vez invitados a tres personas, a los tres colectivos, que de alguna manera nos dicen que son importantes para hablar de esta idea de lo que significa está en el contexto de la materia, también dentro del titulador, ese tema que entendemos desde el museo, que tiene que ver mucho con las prácticas contemporáneas. Y bueno, no sé muy bien cómo presentaros, porque yo creo que cuando hablábamos de la materia, el otro día hablábamos de actuar el apasionado, yo creo que ellos dos tienen que ver mucho con la... Bueno, antes decía, decía Yusef, que tiene que ver con... Decía que su cosa era para vacas en termiza, ¿no? Decía, según un término me ha dicho, yo que estaba con mi pasión en termiza, yo creo que esto tiene que ver mucho con la actitud de ellos dos, ¿no? Con esa idea, ellos tienen que ver que están a caballo entre los investigadores, clasificadores, artistas, bueno, de todo, ¿no? Creo que ejercen como muchos roles y os van a contar más del proyecto, pero bueno, yo creo que es un... O sea, que tenía hoy, en el día de hoy, con nuestra propuesta del proyecto que ellos tienen, que se llama... En realidad, es un museo, un museo que os van a contar ellos que tiene como... Muy raro, pues como si queríamos invitado a un museo, habría un museo, y esto es como muy raro. Y... Como estaríamos viniendo. Como estaríamos viniendo. Y bueno, como habéis visto, nada más entrar, hay como dos mesas. Una mesa, que esto es lo que a mí me he interesado mucho, que son objetos que son de este museo. Y en otra mesa, que son documentación de esas clasificaciones que están dentro de ese museo. Ese museo, bueno, que ahora os contará más, Lucer. Ah, espera, que se me diga. Ah, sí, igual. Y bueno, yo creo que os voy a dejar. Va a empezar Lucer a hablar. Pérez diciendo el rato que él no quería estar hablando, pero yo creo que nuestra labor es la de preguntarle también. Esto es así. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Y una cosa que creo que se lo hablábamos es que nos apeteciaba como... En este... Casi no es una charla, sino que es una charla, sino que es una charla en un encuentro en torno a este proyecto, que tiene que ver con el aficionado, pero que... En torno al apasionado que se dedica a coleccionar. Nos interesa mucho que se genere un debate o que empecemos a preguntar, ¿no? O que podamos, de alguna manera, preguntar cosas que vayan surgiendo. ¿Te parece? Sí, sí. Pues yo, si quieres, entreza un momento. Sí. Bueno, me llamo José María Cabarrón Mayor, y vengo del mundo de la ficción, pero que después he pasado por la academia, estoy doctorado en toda la historia, completamente, y el mundo de la academia para continuar desde la ficción apoyar a personal anónimo que continúa trabajando desde la pasión para intentar comprender y recuperar materiales que desde la academia muchas veces son ignoradas porque no se ven, no se detectan. por lo humilde mismo que son o porque plantean un discurso de estudiar actividad humana desde la necesidad más primaria de la subsistencia hasta el momento de reposo que tiene cubierta esta parte de la subsistencia, pero que tiene un sosiego y plasma cantaestriando desde el propio sentimiento. A ver, hace pocos años, por casualidad, haciendo trabajo de campo, porque toda mi vida he estado haciendo trabajo de campo, más de tipo neumático, en el aspecto de que desde la prehistoria se encuentras los conjuntos materiales y, de alguna manera, desde el estudio científico intentas buscar respuestas y vende respuestas, pero que sería muy difícil demostrar estas respuestas que se venden. Entonces, como esto decía poco, mi trabajo quedó abalado, un doctorado, por el señor Jordi Sabatepi, que si os acordáis, fue la persona que trajo el famoso cupito de nieve a la muerta. Yo le pedí que estuviera en el tribunal porque me parecía súper interesante el trabajo que había hecho precisamente con los primates, porque, de alguna manera, demostraba que empezaba en aquellos años difíciles, como los 60, empezaba a romper la línea académica de que se consideraba un hombre a la especie que había sido capaz de transformar materiales para un crim concreto. Entonces, él salió con todas sus investigaciones, con los chimpancés, básicamente, y empezó con los palos para coger las hormigas, y así, y no le aceptaron. Toda la academia estaba en contra, porque decían que no los transformaban, que era una cosa casi natural, distintiva, y el etenólogo les presentó toda una colección de bastones destas que guardaban unas proporciones muy similares. No tan solo esto, sino que también rompieron un tipo de gotes para sacar, es decir, con percutor voliente y con percutor directo. Entonces, a veces decía que no había tanta diferencia, que el proceso este de humanización y tal no había tanta diferencia. Bueno, dejemos esta rodilla, y me interesa más tener al hombre, ¿no? Y al hombre, claro, lo único que lo tienes pues que es de vivo, porque la pantalla paleolítica y superior como creó. Y me he dedicado más a la etnografía. A la etnografía porque tienes al hombre en sus actividades. y más concretamente de la etnografía, no tan solo en la conducta humana de transformación industrial y de ciudad, sino de pulmereña, de ambiente rural y puesto más a la punta, casi a la punta de subsistencia. De tal manera que te coge el recurso y lo funcionaliza directamente para algo en concreto. Y esto, esta cultura, normalmente, no se ha recogido, desgraciadamente, no se ha recogido ni se ha tenido muy en cuenta desde la base de poder estudiarlo y profundizar en ello. Y más en concreto y para poder entender los conjuntos materiales o estatigráficos, entonces, he procurado coger, por ejemplo, la figura del pastor, del pastor y más haciendo transgurancia. No tanto ir allá para ver las veneras de la parte oficial por donde pasa y tal, y dando a un coñazo que lo confía preguntándole, sino haciendo su táctica. Él, con un estudio al animal la conducta que lo tiene perfectamente controlado dentro de un conjunto de diules de carreteras, entonces, yo he intentado a la distancia observar a él cómo pasa de un biotopo de panillo, de panuria, en ella altura y a alta altura. Y cómo, de alguna manera, se va adaptando y sabe sacar el máximo provecho de los recursos que son muy distintos a los distintos niveles geográficos y de posibilidades de recursos naturales. Y esto me conlleva aún más porque entonces hay también todo un mundo mágico, digamos así, entre comillas, porque en este momento y es un poco difícil porque traduzco desde otro idioma, pues casi mágicos porque, por ejemplo, aquí te verán unos objetos que sí son trabajados para él, unos directamente funcionados, los otros son emotivos, que son para dar, para renovar, cuando él ya de alguna manera pone un sentimiento, igual como, por ejemplo, puede ser una moda. Yo sé, ¿no va a poder nos enfrentarnos a mirar? Sí, sí. ¿Y crees? Sí. Es que esto está pensado en un aspecto de que hay un punto de lectura en la foto, en Grecia, pero en todas las manos que es y tal, después de explicar el proyecto cómo los objetos son. Bueno, con la cuidado que tenéis todos vosotros, pero que os podéis tocar. Porque no es lo mismo, no es lo mismo hablar de un objeto, ver una fotografía y poderlo tocar. Y seguramente que os cambiaría mucho, incluso, la misión si lo tuvierais en un lugar cada día en nueve horas. Porque yo, a veces, hablando con Carlos, me digo, hostia, es que un objeto existe, existe, es algo espapado, pero necesita luz. No para existir, pero su existencia y ya está. Para que tú sea la visión de aquí. Entonces, si este objeto lo dejamos aquí, cerramos las luces, no lo veremos, los objetos están. O sea, que tiene que haber luz. Una vez hay luz, y si este estuviera en un medio alfoso, tiene dos efectos. Con la luz, da sombras, que depende de la posición de la luz, son más alargadas o casi inexistentes que coinciden con el mismo objeto y a la vez se reflejan en la superficie lisa de la agua. Pero que cuando hace viento esta superficie que no es lisa, esto es saboroso. Esto es para pensar lo que es el objeto, la cultura, el sentimiento del hombre puesto en estructuras de poder como estamos nosotros. está pensado un poco esta charla desenfadada como si estuviéramos ahora en la calle, en el bar, y en vez de dar aquí un coñazo, con diapositivas y tal, que todos nos gusten y nos aburren y tal, sino que sea interactivo como si estuviéramos como si fuera al final de la charla, que todos podemos interactuar viendo, tocando, preguntando y seguramente que a todos nos va a enriquecer, nos vamos a autoenriquecer y no será de alguna manera tan como que ha. Yo os decía por ejemplo que esto él no lo ha trabajado, esto lo ha recogido, es una piedra enoxerada con un agujero. La pola ha ocurrado y está convencido de que le va a resguardar de enfermedades a sus animales, pero en el lugar donde hay esta piedra hay otras muchas, pero él escoge una, no coge la primera que le viene, mejor la ha pasado por allí un mes o dos años, pero hay un momento que si ha perdido lo que tenía o la va a sustituir, coge una, y es precisamente esta, entonces te da, te da, has de pensar, te da de pensar que a una persona que ha entrado desde tu edad y que no hagas presión, pero desde el mundo nuestro, de estas nuevas tecnologías que en todo momento estamos todos en el mismo bote y nadie está en ningún sitio, pues de que movemos un poco, gratuoso un poco, para que nos va a decir esto, para que nos va a aportar, pero señores, si hombre hace esto a punta de cuchillo, por ejemplo, no todos, aún, y algunas veces, pero este hombre recoge esto, y lo escoge también, entonces, en nuestro mundo y nuestras formas de vida, quizás esto podamos interlocutar con todo esto, con todos estos objetos y preguntarnos cosas, porque al final me doy cuenta, claro, esto ya lo digo más, habiendo pasado por la experiencia dentro de estructuras de academia, académicas, de grandes lugares y personas, de que la cultura, el arte, la filosofía, a veces parece como cuando miras una formación de nubes que, depende de las circunstancias transversales, estas nubes van cogiendo morfologías concretas que quizás de ocho que miramos coincidimos o no coincidimos ninguno en cada una de las formas, pero vemos formas, y entonces depende del carácter y la fortaleza que tiene una persona que es capaz de hacer ver a las demás su figura, y las demás, a lo mejor, con una cierta timidez, pues, dan el brazo torcer, y a lo mejor ni un ver, pero, de una manera que también queda un conjunto más conjuntado, pues, todo el resultado, ¿no? Y nuestro proyecto ya ha pasado viene coincidiendo una persona, en este caso yo, que, preocupado del sentimiento humano en el aspecto de producir los recursos adecuados para subsistir, de, como todo, la hemología, ecología, o hemografía básica, pasado a la hemología. Pérez, coincidimos con él, que al final somos casi unha banda de nados y no de antes, eh, tiene una colección hecha por su propia cuenta desde antes de la fiebre de la memoria histórica. A memoria histórica representada actual de manera oficial como antes en la hemografía y como antes en los periodos más antiguos desde la construcción de la historia, la parte oficialista, digamos, se nutre de las conexiones y de los conocimientos de la gente de, de alguna manera, que desde la afición que no está arreglada, pero desde la afición ha sido capaz de reunir conocimientos con conjuntos materiales. Se achaca que no tienen formación, que son franquotiradores y que, bueno, comercian con las piezas, destruimos yacimientos y no sé cuantas cosas más. Perdonad en muchas estructuras oficiales, si ahora pedimos el conjunto material de la excavación de aquí, a lo mejor no sabemos dónde está. Por ejemplo, yo os hablo con conocimiento perfecto de causa y sed, si no es correcto, porque, bueno, como yo no dependo de nada y el plato tengo, siempre la boca para abajo y la edad que tengo me puedo permitir un poco reflexionar y por nada. Pero no por nada, no quiero, no quiero, no me estoy enfrentando a nada ni nada. Está cerrado para mí, lo toco mucho, la posibilidad económica, que se tiene que gastar una estructura para que esté yo aquí, que está, es salvado este parque. no me puedo ir de aquí sin estar tranquilo conmigo mismo que he sido capaz de honradamente aportar lo que buenamente he podido para que ustedes de alguna manera o nos hayamos enriquecido mutuamente sin ningún tipo de protocolo ni de etiqueta ni de nada ni ser más ni menos. Que si esto nos ayuda posiblemente es un poco el grano dinamizador de que un poco sin grandes discursos políticos, sociales o económicos, estratégicos o lo que queráis seamos capaces de verdad lo que decimos de medio ambiente de reciclaje de consumo tal seamos capaces no de decir un poco de comprenderlo ya sería mucho pero tratando por mí y resultaría atrapado como todos ustedes y lo acabará no sé que tal como no me dice por esto creo que era interesante y me volvía a meter mejor dicho en la trinchera hasta la muerte pues cogiendo su esfuerzo e intentando no lo suyo de muchos que hay intentando darle el justo valor que se merece en este trabajo y entonces también nos enriquecemos porque yo desde Niderio y antes de Sur Niderio por ejemplo vamos a intentar en este proyecto conjuntar es decir hacer a tuve tenemos piezas de un cubo de cada uno por ellas mismas son de aquellas que hay de un dibujo que no son de alguna manera grises no son de las que pueden ir de cualquier sitio pero son básicas dentro de este proyecto pero intentar hacerlo todo aunque sea gris a zonas grises zonas que nos gustan porque de alguna manera tanto aquí como en el pastor como después en la última fase porque ahora ya nos hemos ido ya tanto que la tabota que ya hemos llegado a la última fase de coger un artesano de darle materiales totalmente absolutos sean neográficos o sea de la época de militares pero los más hechos calma porque esto como pieza tiene un sentido pero si esto solo encuentras pues calas y todo más un poco lo contabilizas pero no es no es exponible no es bonito no queda abierto entonces le damos este trozo a ver que es capaz sin ningún tipo de presión es decir oye le damos esto a ver tú como interpretas esto viene solo de decirlo o registro hasta el momento como interpretas esto y que forma te das que tú no lo necesitas como subsistencia hombre sí que si va a hacer o vender va a tomar tres carajinos y si no se va a quedar solo con con la ensalada pero a ver que es algo porque este hombre ya venía haciendo esto esta cultura de la madre como le digo yo que es otra vertiente que es una pasada no no solo con esto es decir ven objetos de la vida cotidiana remendados para otra funcionalización oye ni tapias ni tapias no lo diluyo esto que lo hace de un año pues este señor le pillamos y le dimos esto ves una parilla una parilla no porque era el sartén con ríos y esto es un trozo de una cadena de cabal esto es un trozo de sartén y el solo le ha puesto también de alambre viejo reciclado le ha hecho la cola ha interpretado no me digáis no me digáis entonces imaginamos que aquí tenemos tres realidades además este es inglés es joven y jito ven entre este estos trabajos este otro está la punta por ejemplo esto de supervivencia pasada la guerra muchos de los campos o sea no todo eran multículos con bosques y tal sino que muchos escenarios de guerra de nuestra última guerra en batallas concretas como la de aquí de Madrid la de donde vinimos de Averro de la zona de Tarragona se desarrollaron episodios en zonas que estaban trabajadas es decir que allí huelas después se recogió todo quedan pocas pero sí quedan porque todo lo que son las paredes de los distintos niveles de cultivo con los bombos y tal quedan algunos están rotas porque se abandonó y también se derrumbaron las construcciones rurales de las pajares entonces esta gente tuvo que lo que quedó allí es partido tuvo que subsistir imaginaos memoria histórica que si eran brigadistas que si hostia gracias a ellos que la falange no sé qué claro si yo estoy aquí es que con un símbolo con un símbolo es que a 500 metros tengo otro de circunstancias humanas prácticamente no quiero con otros símbolos ya ya la hemos liado cuando se recupera se recupera de manera también sectaria es decir hoy día el trabajo es sectario sectario y clasista entonces intentar comprender que no explicar que no dar lecciones comprender realmente lo que se dice pero que no se profundiza que fue quien padeció quien padeció la organización de Uitarse claro allí hubo las víctimas pero la mayoría de personas que formaban esta organización no eran voluntarios estaban viniendo a los pueblos al 70% llamados por quintas entonces los jóvenes a la guerra por quintas pocos vulnerarios pocos los pueblos de ida y de retroceso porque no fue esta batalla solo aquí llevamos 200 años que entre los franceses las tres guerras carlinas y la y la y la guerra civil oye los pueblos y los vulgarios han quedado machacados muchos de estos lugares tienen trabajo para subsistir normal en condiciones normales si encima hay episodios de guerra pasan unos hostia tienen que mantener los soldados me jodo por poco que tienen pasan los demás como no tienen nada les dicen que son traidores a la causa no es posible porque han dado el apoyo a los demás pero no han sobrendado y los que han intentado esconder que no para hacer tratos ni ser más listos sino porque es que no tienen nada para vivir al día al día siguiente y los cogen también se los cargan y aquí no hay ni bancos ni negros ni jóvenes ni viejos ni académicos ni la vida es cruda es así entonces realmente en estos episodios el auténtico para mí y el auténtico sujeto es el pueblo y no lo digo por decir como se dice en los libros fue el pueblo la gente la gente más mal los padres los humanos porque otra cosa curiosa es que laeremos igual como de los viganistas ahora pasamos aquí del ejército y dentro del movimiento comunista se habla de los viganistas pero no de los de aquí tampoco y no estoy estando solo cargando las frutas en un sí porque yo me considero estudioso como estudioso me considero con la voluntad de querer entender la vida y de querer entender la persona humana y la persona humana es tan fácil de entenderse tan fácil pero en el momento podemos estar incluso en un discurso en desacuerdo total mientras no haya símbolos y cada vez esta idea me llama más mientras no haya símbolos no llegaremos a odiarnos ni a calearnos y en el momento que hacemos intervenir símbolos llegaremos hasta matarnos pero el símbolo no no es la causa el símbolo es la excusa para que yo obtenga al ideal en cubierto mis necesidades y analizarlo en muchos casos y actuales y actuales y dicho esto pues juntando su producción mis colecciones y un poco el saber hacer de todos más otro compañero que no ha tenido no ha podido tener o no ha tenido pero digamos en sí mayor un hombre mayor que su preocupación es con real pero que de alguna manera tiene un tercer episodio que sería que por el motivo que sea ahora no ahora se pudiera ni aprender esa tradición ni de alguna manera controlaríamos un espacio cerca del todo de la vida conocido como Cota 402 y esto lo pusieron en toda de moda en aquellos momentos que allá una parte de la academia tuvo necesidad de montar un tinglado para vivir y dicho así de claro y entonces una vez ya se han creado los siglos se han tirado adelante las investigaciones y la historia contemporánea y tal allá en estos momentos es un pensamiento concreto y en otros momentos podría ser o había sido otro pensamiento concreto como habéis dicho pues bueno ¿qué pasa? digo esto porque envidia esta posición pero ya me diréis ni tranquilo porque si ha de servir para ir allí y por ejemplo vender vino explicando una batalla ya me dirán ustedes ¿para qué coño quieres una posición republicana o lo que sea la importancia que tiene? pues esta otra persona Joaquín Joaquín Torres que siento que lo expliqué ha sido capaz en sus horas libres junto con Pedro y con otra gente que venían de otra agrupación del pueblo antiguo para recuperar el pueblo del pueblo antiguo de la primera y después no esto porque obviamente como conmigo han ido las cosas malignas como estos grupos que os retira pues ha sido capaz y no sólo de intuir sino de ser tanto más respetuoso que las propias actuaciones académicas en campañas arqueológicas de aprendizaje donde se tiene y tenemos esta posición esta posición que recién la lectura sino sino que además eso pero ahí es probable muy probable que nos salgan restos desde como mínimo de la primera edad y el hombre ha continuado interactuando en aquel trayectoria es decir que es bueno recuperar la secuencia de intervención del hombre en aquel espacio como sería en cualquier otro espacio es decir que para mí tanto valor tiene la intervención para explotación abrícola o el abatón actual pero consciente que la época de lucha como la posterior entonces desde este desde este planteamiento intentamos honradamente poder culminar esta idea poder llegarla a la anterioridad y creo y ustedes verán por ejemplo qué diferente imaginaos que esto y quizás Pedro lo explicaría mejor yo ya sé dice que no quería un arte estímido pero después por el viaje y el caso va a estar caboso pero bueno ya un poco una balza esto imaginaos que incluso que no lo sé ni lo sabemos podría ser hecho por con un privadista o con un anarquista ¿por qué? porque allí matan a un compañero matan a un cintillero imaginaos un endóstico como mínimo como mínimo con una vaina de las que caen allí y de las que disparan y con una bande fijaos que sí lo hacen curiosísimo de reflexión por comodidad estos son cubiertos cubiertos que traían de casa con amago correspondiente pero no son funcionables entonces parece ser que las cortan utiliza la vaina son cortos y entran perfectamente dentro de una bombita una transformación intencionada del primer rastro ¿qué diferencia hay por ejemplo este plato que está inciso y pone plato del previsiano Joaquín Herrera huesca 16 11 o 36 en esta incisión no os hablo técnicamente pero la base la base sentimental entre el hombre que te hace esto y el hombre que te hace esto tiene nada que ver ni materialmente ni culturalmente ni temporalmente ni nada pero la intencionalidad si somos capaces una vez ya ya hemos hecho la ficha técnica que nos guardiamos y decimos que es un prototipo que cada uno inventamos y es una copia y pega de otros de que es tanto de largo tanto de ancho dos asas de lo mismo ¿para qué coño sirve esto? ¿por qué sirve? para hacer ¿empecéis? ¿que cambio esto? esto hago por eso te opito las cosas hago cuando sabes de alguna manera o eres capaz ya ni tan siquiera de preguntar primero de observar de observar y verás que te hago con un lenguaje mucho más profundo esto sí esto sí nos puede servir nos puede servir este mensaje es decir es insistir en esto por esto de alguna manera imaginaros de que fácil es yo por ejemplo sobre este tema desconocía porque iba iba al campo hacia trabajos de cómo se perdían las costumbres los cultivos los modos de hacer y tal y he estado por la península siguiendo un pastor y otras madres pero la zona suya la conozco muy bien muy bien porque ya bajábamos al año 69 y 70 desde Tarragona con un proyecto de hacer un museo provincial de toda la provincia costumbrista es decir de la cultura material y por lo tanto he continuado a guardo de mi vida bajando pero desde al conocer a él y ver su colección y ver de alguna manera esta bondad que le caracteriza igual que el pastor igual que este chico igual que seguramente muchos de ustedes me jode porque ya cuando mal porque a mí ya lo he superado es decir es una realidad parecida pero he superado porque cuando dejé una actitud creyente para ir a la academia después me doy cuenta que la academia pues no es lo mismo baja es lo mismo un lugar que prioriza un señor que autoriza desautoriza y tal y lo mismo entonces digo toda esta gente anónima que de alguna manera sí que hay desaprensivos que no no tienen norte que comercializan las piezas pero perdonad las piezas que pueden comercializar ahora no ahora cambia mucho el tema con internet y tal el asunto cae pero hasta prácticamente hace pocos años lo que podía comercializar una gente una persona desde esta actividad a lo que puedo comercializar si no soy muy honrado como profesional no tiene punto de comparación en cuanto a solución de piezas tipo de mercados ¿entendéis? entonces ¿por qué no no rompemos una lanza en favor de realmente reconocer apoyar y formar parte conjuntada de un todo del saber humano ¿por qué? porque no hemos de dignificar su trabajo a mí eso lo hubiera sido y me es relativamente fácil a pesar que también es un poco gracioso de llevarlo a fuerza que sería relativamente fácil el crear estrategias pero ni me lo plantea nunca ni deberían ser nunca porque siempre he dicho que yo puedo aprender más de la gente que la gente de Dios de mí mismo porque todos y cada uno tenemos un potencial tremendo tremendo de humanidad encubierta por un barril de nuestra sociedad que lo unifica todo que lo deja que es el querer hacer esto pero no te preguntes si estás preparado o no y si tienes tiempo o tienes capacidad por eso un poco la deriva la deriva ya es dejar un poco a este aspecto digamos no científico porque no es así tampoco tan oficial tan de estructura y un poco cada vez acrecio más el aspecto a este la lesantista del mundo del arte entendiendo también entendiendo también el hombre como artista que también parece a unos milagres parecidos a estos y me ha relativamente fácil porque puedo decir que fuimos amigos o que somos amigos porque está muy grave con un hombre que es escultor que está en la tétra y es Oliva Reina y Oliva Reina llegó siendo escultor llegó a preocuparse junto con la guía de Barán de Arán con el Hasca con el cual yo he estado y nosotros copiamos su método de trabajo en el 75 para hacer las encuestas de campo pero aquí en el ámbito mediterráneo aún aún somos camas bajo la comparación y en el ámbito de arriba sea por el clima o por lo que sea la gente trabaja más en el grupo en conjunto pero de verdad desde la base han hecho un trabajo un trabajo de campo que si ustedes cogen y cogen el águas en el gráfico y el vasco es un trabajo de la gente que no tenemos aquí no tenemos tenemos cosas muy buenas a nivel particular no pero han hecho como si fuera un semillero y han guardado y tienen las publicaciones sobre aspectos concretos de la humanidad de la familia de los grupos de las concepciones de los rituales logísticos y no un sinuido que si no como usted que vaya y consulte de este tipo de publicación hablas etnográfico de las logradas pues unibaterna hizo un museo de un hogar aparte de un escultor y encontrarán en la valla de Odollo concretamente y encontrarán muchas escultores y yo fui a la cerca de Estella que hay un fabricante de campanos o de cencerros porque una de las piezas que me interesó o que me interesaron de la ganadería que es el cencerro es decir es como un lenguaje que es musical de notas ustedes cuando van al campo oen los cencerros mejor no ven las ovejas o las cabras o los muebles pero oen y a través de este lenguaje ya les he dicho que que los cuides es capaz de distinguir uno por uno en conjuntos enormes entonces la música la música concretamente el idioma aplicado para los objetos desde la desante de subsistencia o desde la desante artística hostia es el pósito es la luz que aluna desde un camión y esto es lo interesante también puede ser de metal de oro de plata pero es el capío es decir pero y encontrar esto quizás esto hace falta de alguna manera encontrar y esto es un poco hasta tensión con la que dos momentos lo dejo aquí porque no sé si me he ido ni tú me tengo en la calle preguntar pasar focar tener porque creando es importante bueno yo creo que hay preguntar porque podía estar tres horas cuatro sin problema y yo creo que hay muchas preguntas seguramente que en torno del proyecto tengáis cosas o preguntas que queréis hacer yo creo que podemos ir pensando en este proyecto con cosas que no se hayan que no se hayan que adoptar de todo ¿no se hayan preguntas? si si no lo desacanicio era porque no resultaba los hombros de todo el otro día Teresa Barteta ¿sí? bueno el otro día Teresa Barteta hizo una presentación vuestra y bueno pues lo que dijo creo y como tenes tú él empezó a encontrar objetos ¿no? y digamos que en concreto ¿cómo fue el proceso de encontrar estos objetos? ¿cuál es en un aspecto? sí creo que el aspecto el aspecto diré cuando empecé estábamos en el centro de la talla de Eur y entonces tenía gente de la capital para que nos acompañáramos a ver la tinta para que no se perdí y de aquí nos vino la la visión de que nos llamaban coleccionista y la copia de decidimos montar un museo o sea los objetos que nos hablamos de de los tenedores que no que no eran militares tenían que llevar la manta los platos los cubiertos y los zapatos entonces en aquella época los cubiertos la mayoría eran de alpaca y como no se los podían poner en el bolsillo nos torcían para tocarse los en el cinto cuando tomaban alpaca los besos muchos se rompían y tenían que ponerse una vaina de bala esto de aquí es un acus que d'alguna forma mataría una persona y un compañero lo debía de enterar y al enterarle le hizo un acus y la bala para la en el suelo para que se van de luz mi afixión esto me viene de la gente que venía de las capitales que nos acompañase con las montañas para que no se perdiasen más de nada y de ahí me vino a la afición de coleccionar luego en aquella época los posibles subinformes documentos las cazas estaban agarrotadas hace más de 30 años y la gente no hablaba de la guerra no se daba ningún valor entonces la gente estaba desinteresadamente si no olvidaban los vasos y yo cogí muy buena época por eso tenemos con mis material y ahora mucha gente que tiene un museo siempre te dicen que tienen algo en casa y toda la comprensión y fuera del pueblo o sea le traemos lejos hasta las capitales así más de habitaciones tenemos entre los dos de más de 200 metros y un poco que habrá unos 5.000 aquí por ejemplo que también se mueren de pena porque él va de usted y con las tres y tal los que la gente pueda ver en el museo ver en este momento ver su colección la otra como de alguna manera no tenemos espacio ya es muy difícil de intentar clasificarlo y tener en orden y a través de estrategias de supervivencia por ejemplo la última ha sido y todo conociéndonos al alcalde y tal de otros fondos a través de la asociación de mujeres que a ellas sí les han dejado el espacio les hemos ayudado apoyado a poder manifestar nuestra colección de festería por ejemplo es decir una normal sería directamente de cultura que nos conocemos y nos vemos pues bueno es cuestión de ver gracias a un estudio de los recursos a la funda de supervivencia podemos abandonar una posición en la trinche yo entiendo que efectivamente hay objetos que son particularmente particulares ¿no? objetos que haya hecho personas como estos que no son habituales pero tenemos por ejemplo objetos como es este que estoy yo ahora mismo sin utilizar y yo lo he conocido yo lo he conocido yo creo que hay aquí un cambio el cambio rural en los años 60 en un año y la colonia ahora hará nacer todo de una manera muy muy alimentaria a los dos años está ya mecanizándose quiero decir que nosotros yo creo que salvo esto si cuando nos llegara a tiempo yo creo que es una labor en combinar la apuesta pero creo que somos un país que como hemos sido atrasados si estamos a tiempo de poder ir recogiendo mucha documentación ignorar utilizada hasta hace un poquito y que nos va a presentar un panorama pues en el que ha sido una historia de nuestro país o sea que es bueno que hay que ser empezado hace 30 años yo creo que es tan reciente el cambio de un país como este a de una manera a otra que estamos bien mira si es que cantabajo que hacían trillos de peneslado hasta los 84 cargaban macones para repartirnos en la geografía hispánica porque aún se trillaba a la era no todos no todos he trillado sobre un trillo por un año y al año siguiente cuando volví por una abuela ya era abuela habitadora pero si si quiero decir que estaba el tiempo es una música pero fíjate imagínate lo que te decía en el año 69 voy a Tarragona y voy y me pongo el contacto con la fusión que lo hago allá hay un señor que es escultor que lleva un poco como videobizador un grupo de gente más joven que yo de la propia Tarragona que salía todos los fines de semana porque un pintor no trabajaba un pintor de noche a bordo de inglés y tal y nos dejaba la furgoneta y recorríamos al territorio de la provincia de allí surgió la idea a remolque que nos tocó la fibra sensible el departamento de antropología humana alemana que vinieron e hicieron trabajos sobre cestería recogiendo y estudiando esta actividad a toda la que han hecho y no tan solo esto sino que hicieron lo mismo con los alfaves de aterámica popular y esto nos tocó a un poco en todo desde la afición y en el apoyo como a comparabas de aquel hombre que estaba en el museo arqueológico hacemos este trabajo y salíamos y conocíamos y había un proyecto de hacer el museo este como también se propuso el museo esto era por la parte oficial desde el museo y por la parte digamos del ayuntamiento era el apoyo a crear un museo de todos los alfaves de Cataluña y los delimites de Castigar y de Aragón haciendo las topse porque muchos de ellos estaban decadentes y pendientes a colegir de tal manera que les decíamos que no hiciera una colección novada de todos los objetos que cada uno hiciera no importaba si eran para animadas o eran para personas o era para agua o era para la copina o otra cosa y tenemos una gran labor ¿sabes dónde está lo que ha quedado de estos dos nombres? quiero pensar que lo de la cerámica estará en una casa que es propiedad o era propiedad del ayuntamiento en sus tiempos pues ya te digo estaba dos años 15 o 17 cerrada cambiaron la cerradura porque cuando viro un cambio de música nos quedamos aquí sin la vida y compuestas porque no sé se hacía leituras que no tenían ningún tipo de base pues habrá quedado allí enterrado y Dios te digo había fotos había planos que la academia no hacía ni que al momento no era capaz ni no interesaba no lo había estaba con otros ritmos aquel está allí y del museo neográfico había incluso comprado una prensa de vida que es que una vida larga todo un trujal con unas bombosas comprado parado dos veces su desplotamiento que lo tienes allí que es el reclamo principal donde hace la calçotada y más goberts al lado de más y debe de decir al dueño que pertenece al o sea al museo al museo al pueblo muchos de estos objetos sabes uno los ves en bracerías en tal y que cuando vamos unir hay que bonito que es y que curioso no te acuerdas este es el museo real lo real y los otros hay gente que colecciona los los de digamos más de buena fe recuperando como tú dices todo lo que pueden y los otros pues como les nega o les negado sea de todo tipo para poder ir a comer para tener el trial que no seguen además y tienen auténticos almacenes y demás cosas que los museos de alguna manera oficales no están porque esta es la auténtica pena de alguna manera propia nos tiene que buscar tarde es que no llegamos ni a ver la pregunta yo tengo muchas preguntas para los dos yo creo ¿no? venga a mí me ha gustado esto que habéis dicho para presentaros que sois los bajos del pueblo habéis dicho ¿no? los dos los bajos y maleantes del pueblo nos interesa yo creo o a mí me interesa un montón si podéis decir por qué porque bueno yo creo que en esta mesa está toda la estética contemporánea todos los planteamientos que hacemos en este curso de introducción a la arte actual o por lo menos a mí me hace pensar un montón de preguntas ¿no? la transformación la idea de la función ¿no? esa sartén que de repente no esa plancha que de repente deja de tener función porque es decorativo o tiene esa función luego la idea de unos que hay miles de preguntar bueno voy a plantear primero esta ¿vale? luego si no yo he estado bien y la segunda simplemente es aquí hay una idea de artística que me interesa un montón que es la idea de colección ¿no? la artista como coleccionador ¿no? que miráis que esa cruz no es solo una cruz o esa bala no es solo no es solo una bala o sea ahí está el primer artista vosotros ¿no? o hay como muchos niveles ¿no? y luego quería también que la verdad es como vale tenéis la colección pero también hay una clasificación ¿no? como habéis clasificado también porque eso me parece también que habéis dado un valor artístico ¿no? o una una toma de decisiones artísticas pero lo primero de los valores mira esto es una cosa que me auto auto no digo yo antes que me digan que soy hijo de mi madre o que no se casó pues ya te digo esto la parte mayor de tal una respuesta la otra la gente viviendo los pueblos es porque los pueblos más pequeños más vivían tenemos tres vecinos yo soy muy pequeño y por eso hay otro recet y a mí también aparte de eso de que tú dicho la función de cada material es la que aquí es más genial reciclable reciclable personal de los militares pero la gente después no tenía ni una silla y tenía que ir al monte buscar material perro para usarlos en sus casas y hay un montón de materiales reciclados por la gente claro hay un primer nivel de creatividad de cómo en una época de urgencia se utiliza la imaginación para transformar que eso es una mirada muy artística pero de la tuya también yo decir es que lo digo porque no sé si a los artistas se les llama barros ¿no? porque no hay que tener una fila de esa más bonita no la he aconsejado ella en la pintación ¿y cuál? era una mochila de soldado descolzida con los bravos le cortó lo que es la correa y te sale un levantado la parte que tapa la parte de arriba es un levantado y la corta con los bravos te va a caer y piensas así y así de la gente de arriba para poder vivir pero hay una cosa que lo que decía y lo que es verdad que está ahí muy presente y ahora en mi tarapos porque la gente se lo pensaba y era como para nosotros sí que está muy bien o sea hay una vinculación en ese papel en las horas de trabajo de búsqueda de ese material en el campo en las horas de recolección en las horas de clasificación en la idea de que de repente les me suda tanto de colección que necesitas un espacio que se convierte en un museo y que aún así esté muy presente la idea de que a pesar de todo soy su alvado lo que me tiene que ver con eso que comentaba de todo aquello que está fuera de las lógicas de la de la academia porque me he olvidado que los objetos una cosa que me interese muy interesante y muy significativa es que bueno nos contaba nos contaba que ahora mismo estáis obligados por ley más o menos no sé lo que está sin permiso pero de estos objetos que se encuentran a darlos a la administración porque pero hace 10 años o 15 años o 20 años esos objetos como les acaban de ser como sin sentido no tenían sentido ser 20 años pero sí que hay una diferencia significativa de lo que decíamos antes de los objetos que tienen que ver con la historia y es que un museo que tenía que ver con cómo desde un lugar desde la academia se miran estos objetos desde la historia y desde la historia y cómo pues cambiada de alguna manera se centra en el lugar que tiene que ver más con lo emocionado y lo creativo de esas soluciones precarias pasan a necesidades muy urgentes ¿no? Sí, mira perdón a muy barrera su colección ahora que prácticamente está a punto de cambiar y hacer un traspaso y las escrituras de poder en los años 70 en Navarra me ponen un discurso y por allí fue un centro cultural artístico y realizador de buena parte de los años 70 y 80 y 90 pues queda el convivido pero es que el hombre cuando consiguió también pagado de su morcillo una casa en la cual la convirtió en un sillo sin transformar solo tapar y no todas reparar un poco los agujeros a manera tradicional y aún vivía allí y su esposa y las hijas pues sí estaban en Pampón pero no vivía y si tú vieras como vivía pues parecía un traspaso pero de alguna manera los grandes no quité los grandes las cosas más que atrás fue en vida bastante gente no condicionada o poco parametrada en todo porque es que si no no puedes hacer es imposible yo ahora tengo 65 años no he cotizado los últimos años no sé o ¿me entiendes? en cambio me he puesto hace 3 años 3 o 4 que desde que voy más allá y para llevar esto adelante y juntar las cosas y hacerlo estoy en su casa la casa es su padre viviendo como si tuviera 16 en las colonias en las montes claro pero no es ni para decir que soy mejor ni peor pero es que si no es así te pierdes te pierdes pero nunca llegas a saber cuál es tu finalidad y cuando y salgo y me obligo a salir estando en su clomo me obligo a salir a las 7 7 y pico porque en el casal hay los amados los aún plantados que tienen una gana de 20 años ¿no? torres cabrón y lo mismo que con los pastores voy a darles apañado oiga y al día tal aquí el puxilado y era de una casa tal allí me siento con ellos como un fumilado abajo no me lo va tiro un café hostia mira pues no va a llover mira como el agua me voy a casa al momento cuando no se mal porque si no me espera no me soporto y de bueno está por aquí aunque parece que no es con ellos no sabes y de alguna manera cuando dejas aquel objeto que tú ni pico y eso tanto por tanto por tanto y lo dejas allí y ellos reconocen el objeto y reconocen la su realidad y las a la cuenta de entre ellos no es tanto el saber para después ir a contar y hacerme el sabio de lo que es aquello sino la emoción conductual que hay entre ellos en su discurso entre ellos con la pieza y conmigo es como el triángulo de las verduras ¿entendéis? y esto sí esto no no lo va a poder combatir nadie lo otro es a compases a modas a momentos pero esto esto que es real que es la vida que es la sangre como papo de los cuerpos esto que es yo creo el trabajo que de manera conjuntual debiera llegarse a hacer y que por el motivo que sea no se hace ¿no? porque pero cuando son más grandes son para vacas normalmente y para destacarlos al al comedor al comedero pero esto que es una triste rama curvado lo he probado en esa roca lo he probado de todas las maneras me he curvado una rama y fijaros con qué sencillez hostia ¿sabéis de eso? esto sí que es después no solo inteligencia y capacidad de realidad después una voluntad tremenda tremenda y esto personalmente me interesa ya no tanto porque porque si yo entiendo esto el objeto puede ser y cuando más el cuento abstracto haga mejor apobinar el discurso es como es como coger este objeto y dejarlo aquí y nos pasaría desapercibido o botar aquí una vitrina tigmatizada enfocado puesto a distintos niveles que todos diríamos hostia y si te dijo ojo eh no botó ¿qué es? los objetos estos no estos hablan o no hablan estos objetos claro que hablan los conocimos nosotros en una exposición que se ha hecho hace un año y pico que se ha recortado en una pieza que era toda una sala pues había una vitrina climatizada como la que dice usted con otros objetos y claro que y el trío y el trío pues allí pues o sea presidiendo la habitación hostia era como una talla románica cuando has hablado cuando has hablado de Cantalejo justo coincide que por la chica con la que estoy que es de Cantalejo sus padres y sus abuelos se dedicaron a vender trillos y hay un museo en Cantalejo que es el museo del trillo y es súper interesante ver cómo lo hacen las piezas que tienen luego vídeos de gente haciendo los trillos y creo que fue interesante la etapa que cumplió a modo de finales de hacia los 70 de coger estos trillos y hacer las mías con el cristal en las segundas residencias de Montal por ejemplo cuando teníamos trabajo y habíamos quedado con la querida y la mujer que era de casa por decir algo o los pozos del trillo que se ponía una hoja y decía muy bonito con un búho de estos que hacen me da un cucoo este si en la museo también hay los usos que se ha hecho del trillo a nivel decorativo también o sea está incluido es decir los usos yo no he visto cuando está en una mesa de centro pero no he hecho que cortaba hace años no he hecho un poco una mesa de esta pues tenemos cinco ejemplos de tamaños distintos piedras distintas y mientras por ejemplo en las campañas de excavación en Atapuerca en las horas libres alguien iba a las guardas de burros de cervezas yo me iba a recoger piezas de tantos rodados que habían cortado para hacer las piezas de los trillos por ejemplo era una deriva una deriva transversal y conocer el templo no de verdad es que yo quisiera encontrar la manera de pasarnos de comunicar pero desde vuestra libertad no desde mi discurso desde vuestra libertad que us hicieras vuestro la comprensión de algo de estos objetos y veríais como de alguna manera la cultura material incluso vuestra de vuestra familia de todos vosotros sería es más capaz de aglutinar más el conjunto familiar que no todas las paracanálies que se puedan montar porque es el río o forse que no me olvides de la mona o el río que no sé que hace un detallito y eso también también es interesantísimo ver cómo a través de mensajes dispuestos se hacen todo unos productos que cubren toda una época pero que no son sólo aquel objeto si nos fijamos de alguna manera hay todo un conjunto que 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 de este discurso teórico en aquel momento por ejemplo la 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 actividad turística no lo hemos inventado nosotros pero ahora aquí digamos en la península sea en la región que sea o nación o en la región ya antes ya a finales de 1800 principios de 1900 durante la guerra en alguno de los bandos se elevaban para ver en primera olivia como si fueran al teatro y pagaban royalties para estar allí viendo como los demás se desengraban por ejemplo no no eso no es serán todos los rubios en la época pues bueno creo que tenéis dos preguntas si no tiene mucha importancia pero si que esa piedra con el redondén me gustaría saber un poco más la primera que habla al principio si esto d'alguna manera era un bien protector para otro lado para su lado es decir dama de amuleto y dama de porque el palismal y dama de me gusta es que no es que solo hubiera estas seguramente y había pasado muchas veces pero hay un momento concreto es decir que esto está enseñado a Drede para no sé si me parece que en lo que os mandaron hay una frase que dice que los objetos son únicos y repetidos no tan solo no tan solo por la forma sino por el instante en que la persona lo hace aquel instante no lo verá nunca no será nunca no será la gracia está creado quiero decir no lo ha hecho la naturaleza lo ha hecho la naturaleza pero entonces qué diferencia hay que lo hubiera hecho o qué y bueno ya estuve mirando y a su lado y a su lado y a su lado también hay emociones con toda la diversidad entonces a mí me surge la duda es que si solo por manera natural pero muchas también no se desacorda porque también es que también se utilizaba para un herramienta de la agricultura incluso algunos para las azadas que tiene la doctora pero los objetos son multifuncionales porque son personales son personales y son de un momento concreto por esto son únicos y son muy disciplinados es que es que no es no es solo por no es solo porque te escuchemos es que también si está siempre para las personas que no han podido estar hoy aquí puedan seguir ¿se me oye? sí bueno yo lo que quería decir con todo esto que están diciendo ellas es que hay una mirada que es poética por vuestra parte hay una mirada poética es decir hay unas sensibilidades que normalmente para mí es como como personas que también tienen no solo mucha sensibilidad sino también una parte muy juguetana adentro que conservan una cierta pureza o ingenuidad de niños que les fascinan las cosas entonces tú o sea podemos ir al tanto por la playa porque yo soy también una recogida de piedras y no todas las piedras que llaman la atención pero hay algunas que es un gris con una línea blanca y que se han estado al final de la llego entonces lo que vosotros estáis haciendo ahí es yo creo muchísimo que tenéis una grandísima sensibilidad cada uno con su nivel cultural cultural igual de la cultura de la vida y de la cultura de la salud de la cultura y vosotros en ese recorrido como muchas personas en un recorrido os vais dando cuenta de cosas en apariencia y trascendentes cotidianas que no son nada cotidianas porque hay una transformación ahí y una interacción de otro pero desde luego los primeros que contempláis y os llama la atención sois vosotros y seguramente mucha gente del pueblo o mucha gente muy letrada muy ilustrada y muy sabionda pues entonces lo puede ver y lo está incluso despreciando y sin embargo llega un ser sensible que en este caso sois vosotros como tantos seres sensibles que hay por el mundo y se encuentran en una valla de una bellota que tiene un color especial y sabe que esa bellota es diferente a vosotras bellotas entonces cosas de estas que son sutilezas a mí o sea lo que me conecta mucho con todo lo que estáis diciendo es justamente como que hay una especie de ciego humana que se da cuenta que la contribución de los demás no viene de los que tienen el poder de decisión el poder de dinero y que lo van a poner en la vitrina sino que es mucho más o sea es mucho más es que hay muchas personas haciendo interviniendo constantemente en la vida y generando cosas que son muy bellas y luego llega lo que tienen dinero y poder y dicen que eso es arte y sí muchas veces tienen razón por supuestísimo pero hay muchas cosas anónimas que hablamos de arte de amater y al otro día con una objeta estábamos un poco hablando de ello pues claro por supuesto hay mucha gente haciendo arte de una manera anónima y transformando cosas y dándoles algo más ¿no? un objeto al que se le da algo más y bueno pues personalmente agradezco mucho vuestra ternura por todo esto y vuestra poesía también que la está dispuesta y bueno yo también quería a lo mejor proponer que por qué no por qué no organizamos algo para ir a ver ese museo sería fantástico ¿no? No solo pusimos espacios y más personas ¿no? ¿por qué no nos vamos a ver? Sí, ¿por qué no nos vamos a ver? A ver sería genial una pregunta yo todo eso está muy bien el problema de los museos para el resultado tú vienes que los museos son fríos tú estás en un museo lo ves pero nadie te explica esa sensibilidad nadie te explica lo que es bueno te explica el papel vale o sea pero por ejemplo que debes por ejemplo ¿no? ¿cómo la papel y esto? yo veo eso y a mí me ofrece una mirada o una idea pero también quiero saber la idea de quien lo ha cogido ¿vale? porque es el que me hace sentido yo en el pueblo meto un café con el lugar y él me cuenta algo por sí mismo pero mi idea a lo mejor de eso es otra cosa totalmente diferente ¿no? quiero saber el sentimiento que se generó ese porque se generó mi madre decía que los muebles antiguos eran patirada una porquería por ejemplo ¿vale? y yo ahora que he recuperado el comedor de mi casa cuando me era mis padres efectivamente los años 70 ¿no? pues eso para mí tiene un valor especial pero lo que quería decir es que el problema de los museos es que no transmiten eso nunca o sea es muy difícil por cómo lo transmites no hay nadie que te lo diga ahora por ejemplo cerca de aquí en Dijorna no sé cuando hacéis Dijorna hay unos hornos de carnos de refractarios que son muy bonitos de ver muy curiosos que nadie los conoce en general porque el ayuntamiento es turrude para ganar no hace nada ¿no? se están cayendo se están cayendo a todos pero eso si vas a verlo así sin más te transmite poco o sea tienes que hablar con la gente del pueblo que los conocía y que te dicen por ahora le vais a ir a internet pero que te cuenten lo que hacía es un modo de trillo que decías yo de pequeño en el pueblo jugando claro porque éramos pequeños bueno subíamos en trillo cuando nos lo sabían para que ya ahí y eso nos transmitía algo ¿vale? aunque no entendíamos ni capaz de lo que era aquello eso los museos no se logran no se puede hacer o sea no entiendo cómo se puede llegar a lograr hacer eso esa transmisión enseñar el museo el tipo que sea sino ya que está ahí que encima lo que dice bueno esto es algo más eso es lo que falta y el museo es muy bonito pero al final sigue siendo todo muy frío la comida de Navidad la comida de Navidad con toda la familia reunida el agüevo generalmente con los agüevos transmite lo mismo que cuando están con los nietos solos pregunto pues ahí tienes una respuesta si te va este es nuestro sueño el de la boda con el nieto no la reunión familiar de Navidad o de otro acontecimiento de la boda que no se quiere que no esté en cuenta el ritual y tal que lo digo a lo bestia para tener en tercer no porque tenga nada ni de nadie pero creo que esto es un imatge directo en el cual es da un pie a ser participativo a quitar este es el agüevo estamos todos a un mismo nivel y casi en circo y bueno casi casi en un anfiteatro y bueno dejamos los dos no? pero 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 un del mes es decir que todo lo demás pues cada uno y me parece bien ¿no? ahora a ver podéis pasar si quiera repartimos pero por ejemplo si queréis os paso unas fotografías veo que el artesano este ha sido capaz de hacer con metralla metralla trozos de metralla y el pio es incapaç de soldarlo y cada vez lo abunda y ha hecho que una una hostia con una bomba al anfite y tres trozos de metralla no me digas que cosa no sé bien pues claro esta persona de alguna manera transmite también una sensibilidad y esta y esta sí que es una correa de transmisión sentimental morfológica de grupo humano primera piedra ¿no te veis? él cuando viene a la segunda parte lo recoge y ve que esto no puede perderse claro ya aunque trabaje y dan dinero a su casa si pierde un verbo casi lo puede hacer su padre andaba loco bueno la gente hasta casi los años 70 era la cosecha más valiosa que podía coger chataba para vender porque todo lo que demás había quedado totalmente inserido y ni quedando es decir hasta los años casi casi 75 años lo que podía lo funcionalizaba directo lo que no lo transformaba y la mayor parte lo vendía que hacía más dinero de aquello que los jornales y incluso de las cosechas de secar imaginaos una misma casa tres personas tres generaciones distintas porque la bol ya le toco la guerra por ejemplo un lado otro tres realidades distintas mismo espacio y misma familia creo que por ahí Josep María Jorgulíes preguntaron que estaba pensando ahí lo que decía es sobre el museo que es que falta la experiencia del museo es lo que nos falta pero también no sé si el museo tiene que ser un lugar solo y inclusivamente de transmisión de transmisión de conocimiento es que ahora mismo en internet lo tenemos ya en las redes en la función de transmisión quizás también el museo tenga no sé función de de hacernos de señalar otras cosas de buscar de hacernos dudar de hacerles preguntas en fin bueno pues de 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 que es por este ya hecho por las redes por el museo quizás también va por otros alqueros también No, imagínate el momento, momento de refuerzo que cae, momento de refuerzo, se dice en las élites, los museos son como cementerios, no tienen razón de insistir bajo este discurso. Vale, coño, ahora está de modo ir a visitar los cementerios de noche y que te ahorita las visitas. No sé, no sé, es esta riqueza de la variedad urbana, de las circunstancias, de los ámbitos y de los espacios. Bueno, esto es una de las grandes preguntas que seguimos en ello, y yo creo que sí, que es muy interesante la idea de que hayan estado esos objetos expuestos justamente de la manera con mitrina, ¿no?, que aquí, o sea, que no se puede ir a tocar cuando es súper necesario. Hay una cierta paradoja en todo esto, ¿no?, pero claro, si lo explicas todo, 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 bueno, el arte sí te escapa de las manos, es imposible, ¿no?, es simplemente que te quedas tan tranquila, pero al final sí es teniendo ahí, ¿no?, que con esa sozombra, ¿no?, bueno, esto podría ser una solución, ¿no?, como hablarlo antes muchas, ¿no?, y empezar a pensarlo desde otra manera, ¿no?, desde otro lugar, pues, y luego, por lo que comentabais, de vuestros objetos y directos, y de la mirada que Josep nos proponía, antes, hablando en la biblioteca, que estamos, eso, una hora antes hemos empezado a hablar de libros que tuviera que ver, pues, hemos hablado de la posibilidad de que, de alguna manera, trajera la gente del curso, o la gente que quiera, sus colecciones, ¿no?, aquí, ¿de qué manera?, bueno, fantaseábamos desde el departamento, por la idea de que, de que en este espacio pusierais grabar una a vuestras exposiciones, igual que han traído aquí su exposición, ¿no?, porque nos parece esto, ¿no?, de la mirada que Josep nos propone a las cosas, ¿no?, que las cosas hablan, y esto, como decía la compañera, seguro que hay un montón de obras que tenéis en casa, y que a lo mejor no le ha vendado ese valor tan grande que creo que tiene, o sí, ¿no?, pero así es malas íntimo, ¿no? Nosotros sí, yo creo que somos los anteriores de nuestro, en los que no le han dado este valor, ¿no?, y ahora, no, que le han creado cosas que pensaban que eran vistas, y yo sí, creo que he quedado con lo que me he hecho. Pues esto, ¿no?, esta mirada que nos invita, pues, a ver si os invitamos también, no sé todavía de qué manera, porque, claro, nos encantaría exponerlos, ¿no?, todas las acciones, tenemos problemas de espacio, muchos, pero que empecéis a pensar si tenéis y tal, y a lo mejor hacer alguna foto, que podemos hacer una publicación, o bueno, que vaya así como si os ha pedido. Podríamos hacer fotos a las colecciones y luego proyectarlos. También. También sería, no sé, para que sea más fácil. Muy bien. Pues, parecía que, me gustaría decir, un momento que es el proceso de trabajo, que en el fondo desde un museo que me ha gustado mucho con la psicología, yo le explicaba a Perri y a José, que, claro, que prácticamente todo el rato, cuando yo estaba agradeciendo su proyecto, está haciendo constantes relatos con tu nato contemporáneo, ¿no?, como tantos artistas han trabajado desde la elección y han trabajado en la creación de museos no oficiales, o museos que... Es un parámetro. Es un parámetro, es un parámetro, o museos, pero ya con esa, con esa, creo que esa impresión tan importante, política de llevarlo al museo, que estás apropiando de un término que te decía, no, no, no. Y, bueno, pensaba, no sé si visteis, algunos visteis, la exposición de Oriol, de Oriol, que era una exposición que tuvimos aquí en la primera planta, que eran de vitrinas vacías. Vitrinas, de una nueva receta de vitrinas de muchos museos de Madrid, ¿no? El Prado, El Pise, El Reina, el grande museo, ¿no? El museo de la ecología, el museo de naturales, eran simplemente vitrinas. Y como Oriol, que también lo llamaba, o sea, como que también lo llamaba yo con el trabajo del tiempo, pues, se dedicaba, su forma de operar era, básicamente, a través de la colección, ¿no? Él me contaba que tenía una colección de 30.000 postales, y que todas las semanas, todos los colegios iban, en todas las turmas, a coleccionar, a comprar postales, con esa intención de acopiar esa colección. Y como, hasta, en un momento determinado, esa presión, empezó a tener el sentido de trabajar como si fuera una pieza artística, donde la gente entendió el valor de ese proyecto, ¿no? Porque, bueno, pensaba en esta idea. Bueno, esa propuesta de la que le hablaba, sería bonito pensar en aspecto de la comunicación, con ese acopio de lo que eres del punto humano. a entender. Una invitación de Cristiano, en 15 años, ¿no? ¡Sí! En 15 años, ¿no? En 21 años, en 25 años, en 25 años... Y lo bonito me dio, es que, y ahora me ha contado a Pérez, en Un ratón estaba hablando, pero bueno, nos estaba hablando, ¿no? Cuando nos está contando, que, pues, que la gente viene a ir a su churro, y lo queréis, y que empieza, dice, muy bien, para todas las veces que tenéis, ¿no? y luego pensaba en Nueva York que en su colección hace poco hizo una exposición en la aplicación Miró no, en la aplicación Barcelona y voy a traer a la base de todas las paredes de su lado derecho que son cinco metros de toda la de toda la espacidad y como esa exposición se la llevó a otra gana para que ustedes entienden la lógica del espacio y ahora voy a preguntar que hay tales imposibles esta cosa es gracias